Siente que ya cayó, el fuego que descendió, no pares de danzar, la fiesta va a comenzar. Cambia tus penas, este de nueva, conmigo canta y danza y salta, cambia tus penas, este de libertad, por eso canta y danza y salta y salta. Siente el fuego que cayó desde el cielo, espíritu santo limpiando por dentro, te cubre libertad, saca tu polilla, pa' que te goce con flor de allá arriba. Decisión que tú haces, te hace, el señor te mantiene en balance, no olvides la cosa porque eres esposa, curras de la cosa, teniendo en la cosa. Él está conmigo, man, with my heart I praise his name, se acabó el lamento porque somos los hijos del rey. Cambia tus penas, este de nueva, conmigo canta y danza y salta, cambia tus penas, este de libertad, por eso canta y danza y salta y salta. Siente que ya cayó, el fuego que descendió, no pares de danzar, la fiesta va a comenzar. Pon atención, entramos en acción, el fuego desciende, es fuerte la unción, pon atención, entra en la visión, de esta nación somos revolución. Cambia tus penas, tu esposo te llena, sepa la tristeza, tu fuerza renueva, te saca de lodo, te da vida nueva. Quiero un coro, que me haga el coro, porque en mi coro, tento los coros. Yo quiero un coro, que me haga el coro, porque Jesús me brota por los poros. Quiero hacer coro con los malos coros, pa' predicarle y ponelo cloro, que ser rapero no es salir en foro. Haciendo paquete, privando en todo, pero un rapero verde y yo soy el maduro. A base de biblia, no de calburo, me veo y me ven por encima de los muros, porque eso es la luz que alumbra en lo oscuro. Que alumbra en lo oscuro. El fuego que descendió, ese descendió de ahí arriba, no pares de danzar. La fiesta va a comenzar. Cambia tus penas, el te denueva, conmigo canta y danza y salta. Cambia tus penas, el te liberta, por eso canta y danza y salta y salta. IG, Chris Urbano, Christian Flow, el DJ, DMC, Miguel Collado. Yo chau, 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 chau. Gracias. 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 Gracias.